Música Pues aquí es un honor Estar más con este traje Estar platicando de este baile Desde pequeña He visto este baile Y siempre me ha gustado Es una buena presentación delante de toda la gente La primera música que sale es para dar un bienvenido para todos Segunda música que sale es para el jefe y el mayordomo Empiezan a salir a ver el ganado Y si el ganado está bien en el corral Cada vaquero tiene su música También los vaqueros tienen su pareja Para mí es un orgullo de que no he perdido la tradición de mis abuelos Para mí es un compromiso porque los abuelos, mis padres dicen que ese es un homenaje a nuestro patrono Y dejaron esa armonía para nosotros hoy en día No queremos que se quede para atrás Mi papá pues organizó un baile El baile del torito como estamos viendo ahora Entonces no es fácil Es por eso que se hace la ceremonia Para que tú tengas fuerzas de usar este traje y bailar bien Que lo disfrutes y que no pase nada Esto es algo no normal para las mujeres de acá No es que no se permite Sino que no hay mujeres capaces de salir detrás Eso no lo puede hacer una mujer De que esto lo tenemos en la mente Pero por mi parte Me dan la oportunidad Yo lo hago El baile más que todo es muy emocionado Es increíble porque al dar un buen espectáculo a la gente Sin perder la cultura Sin perder todo lo que han hecho los abuelos Esa es la intención de hacerlo Agradecerlo bastante por la vida Por la salud Por todo lo que nos ha dado la Pachamama Lo que nos gana a nosotros las mujeres es la vergüenza Tenemos que experimentar cosas Porque no solo son hombres Por mi parte lo que sentí Sentí la música dentro de mí Dentro de mis pensamientos Me gustó mucho bailar Lo disfruté bastante Que no me importó lo que decía la gente La cosa es que yo sí lo disfruté mucho, mucho Entonces Cerrar los ojos y bailar Es algo hermoso, inexplicable Que yo sentí Y lo quiero hacer el otro año Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video